Los nuevos robots de Boston Dynamics dejarán obsoletos a los soldados. Esta es la razón. La tecnología robótica militar no se queda atrás a medida que nuestro mundo avanza. Si has visto la parodia de Corridor Digital... Es posible que sepas cómo será el futuro. No te preocupes, el realismo de ese vídeo es un testimonio de los avances en efectos visuales del estudio de producción de Los Ángeles y no necesariamente de la robótica. Pero para ser sinceros, no estamos muy lejos y en este vídeo exploraremos una empresa y su línea de robots que están liderando la carrera para dejar obsoletos a los soldados. ¿Boston Dynamics? Si no has oído hablar del nombre antes, puede que te sorprenda saber que una empresa está liderando la carrera en este campo. Se llama Boston Dynamics. Se trata de una empresa líder en investigación y desarrollo de robótica en Estados Unidos, que lleva mucho tiempo explorando cómo los militares pueden beneficiarse de la robótica y de toda la innovación tecnológica auxiliar relacionada. Así pues, hoy analizaremos más de cerca esta empresa y su línea de robots que acabarán dejando obsoletos a los soldados. Boston Dynamics ha ido ganando popularidad a lo largo de los años al compartir increíbles las demostraciones de sus robots en las redes sociales. Aunque no conozcas la empresa en sí, seguro que has visto el vídeo de un robot con aspecto de perro transportando cargas pesadas. La empresa, situada en Wallham, Massachusetts, se fundó como una rama de un laboratorio de investigación que desarrollaba robots en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en 1992. En 2013, la empresa fue vendida a Google X, una filial de Alphabet Incorporated. Cuatro años después, en 2017, la compró el grupo SoftBank, con sede en Japón. Cuando Boston Dynamics surgió, el objetivo era mejorar las capacidades de movimiento de los robots en terreno accidentado. Treinta años después, su objetivo es imaginar y crear robots excepcionales que puedan utilizarse para diversas aplicaciones militares y civiles. Considerada como líder y pionera en robótica, con sus robots ya capaces de realizar hazañas inimaginables, Boston Dynamics está sin duda cerca de su objetivo. Así que una vez presentada esta alucinante empresa, veamos la increíble línea de sus robots y por qué creemos que algún día dejarán obsoletos a los soldados. Robots de Boston Dynamics. A lo largo de los años, Boston Dynamics ha criado y probado muchos robots bípedos y cuadrúpedos. Algunos de sus robots más emblemáticos son el Legged Squad Support System o LS3, una versión militarizada del Big Dog. Este robusto robot puede operar en entornos calientes, fríos, húmedos y sucios. Puede mantener el equilibrio con cargas pesadas sobre su espalda en condiciones de combate extremas, lo que le ha permitido ser probado activamente por el Ejército de Estados Unidos como elemento de apoyo a los escuadrones. El siguiente en la lista de robots emblemáticos es el Spot Mini, un robot compacto y ágil de cuatro patas que puede corretear por la oficina, la casa o el exterior. El Spot Mini toma las experiencias aprendidas por Boston Dynamics durante el desarrollo de Big Dog y LS3, y las incorpora un perro robótico de cuatro patas, silencioso y eléctrico, con una asombrosa movilidad en terrenos difíciles y una fuerza de superperro. Esto ya ha permitido que se utilice como robot de detección y exploración para fines civiles e industriales. También está Handel, un robot diseñado para la manipulación de materiales y el almacenamiento eficiente. La investigación condujo a la creación de Stretch, un robot industrial automatizado que se utiliza para operaciones de almacen eficientes. Por último está Atlas, un robot humanoide bípedo de 1,80 metros. Por último está Atlas, un robot humanoide bípedo de 1,80 metros. Diseñado para diversas aplicaciones y tareas. Hablaré de Atlas con más detalle más adelante en este vídeo, ya que es probable que sea el banco de pruebas de un futuro soldado robot. En los últimos 30 años Boston Dynamics ha añadido muchos otros robots a su ilustre línea. Sin embargo, es imposible repasarlos todos, ya que este vídeo sería demasiado largo. Aunque todos estos robots tienen algo en común, todos actúan como multiplicadores de fuerza, permitiendo a los humanos dar un paso atrás y dejar que el robot haga lo suyo. Mientras Boston Dynamics produce más y más robots de este tipo que poco a poco se integran en el mundo civil y militar, la empresa también ha desviado su atención hacia la programación ética. En el mundo de la programación robótica, Boston Dynamics es el líder y ha invertido muchos recursos en su investigación. Si acabas de descubrir la programación ética, no te preocupes, no estás solo. La programación ética es un conjunto de principios que animan a los programadores a ser honestos y conscientes de su responsabilidad de proteger los derechos humanos cuando escriben programas informáticos. Cuando se trata de robots militares, la programación ética es lo que influirá en la toma de decisiones del robot, lo que es especialmente importante porque estas máquinas acabarán tomando decisiones de vida o muerte. Ahora que hemos hablado de todas las investigaciones robóticas promovidas por Boston Dynamics, centrémonos en el robot que probablemente hará que los soldados queden obsoletos. Robot Atlas. ¿Recuerdas cuando dije que te hablaría más sobre Atlas? Pues aquí va. El robot Atlas es el mejor producto de Boston Dynamics hasta la fecha. También es el más complejo y tecnológicamente avanzado de su línea. Cuando se habla de robots militares que pueden hacer algo de soldado real, Atlas es quizás el único candidato adecuado en el mundo. Presentado en 2013, cuando empezaba a aprender a caminar, el equipo del robot Atlas ha dado grandes pasos desde entonces. El robot aprendió a caminar como todos nosotros, cayéndose unas cuantas veces antes de hacerlo bien. Y el equipo ha compartido sus logros e hitos en sus redes sociales en todo momento. Ahora el Atlas puede caminar, correr a una velocidad de 2,5 metros por segundo, saltar, hacer una voltereta, equilibrarse sobre una pierna e incluso sacudir las plumas de la cola. Creo que en esto último es lo único en lo que un humano puede ganarle ahora mismo. Pero el Atlas lleva ventaja porque seguirá desarrollándose y quizá un día sea el mejor bailarín del mundo. Antes de que eso ocurra, el equipo de Boston Dynamics planea que Atlas conduzca, suba escaleras, apague incendios, cierre válvulas, abra puertas y maneje equipos motorizados en entornos hostiles para los humanos. Dado que el Atlas fue desarrollado para ayudar a los servicios de emergencia en operaciones de búsqueda y rescate, tiene gran potencial para ser soldado en el futuro. Motivo por el que se dice que agencias de investigación del gobierno estadounidense, como DARPA, también han invertido mucho en este proyecto. Además de sus impresionantes movimientos, los científicos detrás del proyecto también han trabajado en una IA de red neuronal revolucionaria que impulsa Atlas. Esta IA ha permitido que Atlas se convierta en un robot autodidacta, como se ha mencionado antes con el ejemplo de caminar. Al igual que un bebé, la IA de Atlas se ha entrenado para caminar, correr, saltar, evitar obstáculos e incluso ayudar a tomar decisiones en función de su entorno. Con cada fallo y caso de uso que se le presenta, la IA aprende y trata de sacar el máximo partido a su cuerpo mecánico. Así que este robot representa una verdadera sinergia entre la mecánica y un cerebro programado con IA. Por eso Atlas puede hacer que los soldados queden totalmente obsoletos. En la actualidad, Boston Dynamics tiene contratos militares en el marco de un paquete de adopción temprana para algunos de sus robots. Y lo que es más emocionante, algunos ya han sido probados sobre el terreno con resultados satisfactorios. Así que echemos un vistazo al tipo de robots que utilizan y pueden utilizar los militares de todo el mundo. Tipos de robots para el ejército Hay tres tipos de robots que los militares pueden elegir. Son los robots automáticos, los automatizados y los autónomos. Los robots automáticos responden a entradas externas de forma mecánica. No pueden discriminar las entradas, por lo que llevarán a cabo una orden tal y como se les haya dado de forma indiscriminada. Tampoco pueden funcionar sin esas entradas. Esto significa que estos robots necesitan controladores humanos. Podrán salir al campo de batalla y disminuir los soldados humanos que se encuentren allí, pero necesitarán un ser humano en la sala de control para funcionar. Los robots automáticos ya son utilizados por los ejércitos de todo el mundo. Pensemos en los robots de limpieza de minas o en los robots EOD, que neutralizan los artefactos explosivos y las amenazas de bomba. Pasamos al segundo tipo, los robots automatizados. Estos ejecutan órdenes de forma cronológica y preprogramada. La mayoría de ellos son predecibles porque están limitados por algoritmos que determinan su funcionamiento y comportamiento. Los robots automáticos pueden ser programados para identificar a las fuerzas enemigas de una manera específica o incluso tener el camino hacia los campamentos enemigos programado en sus sistemas de navegación. También están presentes en los ejércitos actuales, como los drones de reconocimiento que vuelan sin intervención humana o los robots de control de fuego que detectan vehículos enemigos y activan la artillería automáticamente. El último tipo de robot, el robot autónomo, es motivo de gran debate. Se trata de robots que pueden ser programados para poder elegir entre diferentes opciones, aunque siguen estando limitados por su programación, pueden ejercer un juicio independiente utilizando una inteligencia artificial de alto nivel. Este es el tipo de robot que acabará dejando obsoletos a los soldados. Dependiendo del escenario del campo de batalla y de la misión, pueden decidir quién es una amenaza y responder en consecuencia. Puede liderar un grupo de otros robots autónomos o automatizados y cumplir complejos objetivos en el campo de batalla que ahora requieren soldados humanos. La forma definitiva del Atlas de Boston Dynamics entrará en esta categoría de robots. A pesar de sus desafíos, se puede entender por qué los militares estarían interesados en un sistema así. La idea de no tener que sufrir bajas humanas para lograr un objetivo militar es demasiado seductora para que cualquier mando del ejército la deje pasar. Por eso vemos que también se invierten grandes cantidades en la investigación de drones autónomos. Varias fuerzas aéreas ya están trabajando en este campo con el objetivo de crear drones totalmente autónomos que puedan volar, detectar amenazas, tomar decisiones y matar sin ninguna intervención humana. Aunque hay grandes retos que superar antes de que cualquiera de estos sistemas entre en funcionamiento, no solo técnicos sino también morales y legales, es un futuro hacia el que vamos. Terminemos haciendo un rápido balance de las ventajas y desventajas de que los robots autónomos combatan en lugar de los humanos. Ventajas. Todo paradigma tecnológico tiene ventajas y desventajas. La ventaja más evidente es que los robots que luchan en las guerras pueden salvar innumerables vidas humanas. No poseen emociones, por lo que no pueden experimentar miedo ni traumas. Son incansables y pueden lograr hazañas extraordinarias que ningún ser humano podría. Pueden ser enviados a terrenos y temperaturas que ningún humano podría soportar, como zonas de residuos nucleares y temperaturas extremas. Todo esto significa que pueden participar en misiones enormemente peligrosas y cumplir las órdenes con total precisión. Los robots autónomos pueden actualizarse y mejorarse regularmente. Pueden actualizarse más rápido de lo que se tarda en entrenar a los soldados humanos. Además, como son productos manufacturados, se pueden producir en masa, por lo que los reemplazos estarían disponibles a un coste mucho menor. Pero tienen algunas desventajas. Desventajas. Por muy buenas que parezcan estas ventajas, hay algunas desventajas de tener robots autónomos en el ejército. La primera y más obvia es que los robots autónomos dependen totalmente de su programación humana, por lo que son vulnerables a la piratería informática. Imagina que tu ejército de robots es hackeado por el enemigo y utilizado en tu contra. Eso sí que sería una pesadilla al estilo Terminator. Además de la piratería, como son cosas mecánicas, pueden funcionar mal en el campo de batalla y caer en manos del enemigo. Aunque hay mucho debate en torno a esto, existen riesgos potenciales asociados a la inteligencia artificial, especialmente a la IA armada, que es lanzada sobre otros humanos. Pero incluso si asumimos que los futuros robots autónomos no se apoderarán de la humanidad, sigue existiendo el riesgo de que los pocos que controlan la tecnología opriman a los muchos que no tienen acceso a ella. Ese es un futuro distópico que ciertamente no deseo. Como ves, hay muchos enigmas morales y éticos por no hablar de las maniobras legales que se requieren antes de que la humanidad pueda integrar robots totalmente autónomos como soldados en sus regimientos. Sin embargo, nos dirigimos inexorablemente hacia ese futuro. Esperemos que empresas como Boston Dynamics y los gobiernos de todo el mundo tengan en cuenta todas las posibles eventualidades y todos los retos antes de desarrollar estos nuevos robots que acabarán dejando obsoletos a los soldados. Tienen mucho trabajo por delante para garantizar que sus soldados robots valoren la vida humana incluso cuando las guerras futuras se deshumanicen más. Entonces, ¿qué piensas del futuro de la robótica militar? ¿Cuándo imaginas a los robots autónomos como soldados? ¿Te entusiasma la posibilidad o te plantea más preguntas que respuestas? Házmelo saber en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y sigue viendo el siguiente haciendo clic en una de las tarjetas de tu pantalla. ¡Nos vemos allí!